Hemos grabado al planeta Marte, Saturno y Júpiter, no te pierdas este video. Además, noticia importante de último minuto, han detectado lagos de agua salada bajo el polo sur del planeta Marte. Lo estamos viendo, está grabado por nuestro telescopio en este minuto, incluso allí, en el sector derecho del planeta, puedes ver un puntito blanco que sería uno de sus casquetes polares. La nueva noticia es que han encontrado entonces, esta especie de agua salada bajo el polo sur del planeta. Resultados que corroboran el descubrimiento inicial que se hizo por allá en el 2018. Así que atención, al parecer, habría agua en el planeta. Bajo el polo sur del planeta Marte, existen lagos de agua líquida salada. Son de diversos tamaños, según lo describe un equipo internacional de científicos. Los investigadores creen que las zonas húmedas que han detectado en esa región marciana, se deben a masas que permanecen en estado líquido a pesar de las bajas temperaturas. Esto es, gracias a una gran concentración de sales de perclorato. Ahí tenemos al planeta más grande. Utilizamos un Barlow x2 para poder verlo de mayor tamaño. Pueden revisar que se encuentra entonces, su casquete polar de color blanquito. Bajo la superficie del planeta rojo, en base a los datos de unos instrumentos a bordo de la nave europea Mars Express, se pudo detectar todo esto. Aunque al parecer todavía no se cierra el debate respecto a su naturaleza y composición. Ahí tenemos al planeta Júpiter, que aparece en este minuto también, grabado por nosotros. Esta vez no se le ve la mancha, ya que la mancha está al otro lado en este minuto. Eso quiere decir que tiene rotación el planeta. Ahí tenemos con ustedes al gigante gaseoso Júpiter, con sus franjas de gas. Imágenes increíbles para todos ustedes, acá en KL. Ahí tenemos a lo que es Saturno. Hemos hecho imágenes increíbles, todas grabadas para todos ustedes. Acá tenemos al gigante también, con sus anillos, el segundo más grande de nuestro sistema solar. Es el último planeta que podemos ver a simple vista. Ahí estamos revisando. Se puede ver la separación de Cassini en sus anillos. Ahí tenemos entonces a este gigante, que tiene aproximadamente 82 lunas. Ahí se pueden divisar algunas de ellas. Las vamos a mostrar con el mouse, para que las puedan distinguir. Ahí hay una. Ahí aparece otra. Allá hay otra más. Son varias lunas. La más famosa es Titan, que es la luna también más grande. Y además es la segunda luna más grande del sistema solar. Estamos revisando estas hermosas imágenes. Subimos la exposición del video para que se puedan distinguir lo que son sus lunas. Por eso el planeta se ve así de brillante. Esa grande me parece que es Titan, la que apareció allí. Ya que es la más grande que se ve en este momento. Hay varias otras. Como dijimos, son muchas, muchas lunas las que orbitan a Saturno. Fue con un telescopio ubicado en Hawái que descubrieron 20 lunas en el 2019. Antes se contabilizaban 79, hoy en día ya se cuentan con 82 lunas. Realmente maravilloso poder observar a Saturno. Además que estamos con nuestro propio telescopio. Para nosotros es un placer compartir imágenes con todas las personas que están en el canal. Ahí tenemos al gigante. Realmente se ve impresionante. Hemos logrado una buena toma de lo que es Saturno con sus anillos. En esta noche que estaba en conjunción lo que es Júpiter, Saturno, la Luna, el planeta Marte. Disfruten de estas maravillosas imágenes grabadas para ustedes. Gracias. ¡Aplausos! 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 También tenemos imágenes de la Luna. Acá están para todos ustedes esta Luna que siempre es un misterio. Se ven imágenes realmente preciosas, sus cráteres bien redonditos. Hay varios lugares que podemos ir recorriendo. Anoche estuvimos transmitiendo en vivo lo que es la Luna. Así que también estén muy atentos a las transmisiones nocturnas que realizamos a veces. A veces nos cuesta un poco la conexión por la lejanía que está la zona desde la casa. Entonces se va un poco lo que es Internet y cuesta mucho transmitir en vivo. Pero a veces lo logramos y que estén pendientes de ello. Y aquí seguimos revisando entonces a esta Luna que se ve bastante hermosa. Acá está el planeta Marte. Son las grabaciones que hemos realizado estando grabando al planeta rojo con su casquete polar. Ahora resulta que descubren esos lagos de agua salada. ¿Podría haber vida en el planeta Marte? Son las interrogantes que surgen ahora. Ya que al haber agua podría existir posibilidades de que sí haya vida en este planeta rojo. Además, otro misterio. Las nubes de color azul que se vieron en el planeta rojo. Acá tenemos entonces la grabación para ustedes. Son realmente preciosas. Aprovechen de compartir el video. Y dejar su like. Para nosotros siempre es muy importante que ustedes se suscriban al canal. Que presionen la campanita. Que nos sigan en KL Magazine. Nuestro sitio web de noticias escritas. Que también nos sigan en KL Te lo dice nuestro otro canal. En KL Music, mi canal de canciones. Vayan a escucharlas. Los invito para que participen allí también con nosotros. Y acá, transmitiendo como siempre también estas grabaciones que son realmente impresionantes. Cada día iremos mejorando más las imágenes. Ya que como hemos dicho, estamos recién aprendiendo en este mundo de la astronomía. Utilizando telescopios y cámaras planetarias. Suscríbanse al canal. Agradecemos la compañía de todos ustedes. Hazte miembro en el botón Join o unirse. Así nos apoyas en nuestro trabajo para seguir entregándote información. Y también nuevas grabaciones para adquirir más implementos. Ya que siempre se necesita mejorar lo que se tiene. Así que, muchas gracias a los que nos apoyan a través de Paypal. De los Super Chat. A través de lo que son las membresías. Muchas gracias. Nos vemos. Y suscríbanse al canal. Un abrazo tremendo a toda la familia KL. Y bendiciones.